y buenas tardes a todas y todos bienvenidos a este webinar de la asociación latinoamericana de producción animal denominado tecnologías para el desarrollo territorial sostenible en la tarde de hoy los voy a acompañar como moderador de este webinar mi nombre es abelardo con de profesor de la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad de la salle estas tres instituciones que son la asociación latinoamericana de producción animal la universidad de la salle y la asociación nacional de soternistas son conscientes de la importancia de ese pequeño productor pequeño y mediano productor que necesita el desarrollo de estas tecnologías para realmente tener un desarrollo territorial sostenible todos conocemos la importancia que tiene este sector desde la FAO y la denominamos la agricultura familiar en donde prácticamente está generando el 77 por ciento del empleo en el sector rural dependiendo de la región en latinoamérica va desde el 27 por ciento hasta el 67 por ciento de la producción de alimentos para cada uno de estos países y obviamente la importancia que tiene ese pequeño productor no solamente desde el punto de vista para su desarrollo social sino también la importancia que tiene para la producción de los alimentos como mencionado y me voy a permitir en unos breves minutos contarles un poco sobre las instituciones organizadoras y posteriormente pasaremos a nuestras grandes conferencias del día de hoy la asociación latinoamericana de producción animal que tiene obviamente sede en nuestra en nuestra región está dividida administrativamente en dos hemisferios en el hemisferio norte pertenecen en este momento méxico colombia cuba puerto rico panamá y venezuela y en el hemisferio sur están congregados ecuador perú bolivia brasil paraguay argentina uruguay y chile recientemente se hizo nombramiento nuevo de la junta directiva y aquí un pequeño slide donde encuentran ustedes todas las sociedades científicas de la producción animal a nivel latinoamericana que integradas a nuestra asociación latinoamericana de producción animal queríamos comentarles un poco sobre nuestra asociación que hace parte fundamentalmente la asociación mundial de producción animal esa asociación que congrega a todas las sociedades científicas a nivel de los cinco continentes es una asociación muy fuerte que tiene su sede en este momento en italia igualmente tenemos un convenio permanente con la federación europea de ciencia animal con la cual estamos desarrollando permanentemente actividades de tipo científico y compartimos experiencias desde el punto de vista de la investigación en esta área de la producción animal tenemos nuestra revista de publicación científica a la cual estamos invitándolos a todos ustedes que nos vean e igualmente nos manden sus contribuciones en artículos científicos la revista se denomina archivos latinoamericanos de producción animal y en este momento está totalmente activa esperamos sus aportes y esperamos también sus consultas que para para la misma la otra institución que entiende la importancia de ese pequeño productor y el desarrollo territorial es la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad de la sal y agradecimiento especial al programa de zootecnia y también está involucrado en el desarrollo de estas temáticas el grupo de producción animal sostenible el cual en este momento tiene categoría a 1 en el ministerio de ciencia y tecnología innovación que es la máxima categoría para contarles un poco a todos aquellos que a nivel latinoamericanos están uniendo a esta a esta conferencia igualmente tenemos la participación en la organización de la asociación nacional de zootecnistas quienes a su vez que está adscrita a la asociación latinoamericana de producción animal y estamos desarrollando actividades desde el punto de vista de el desarrollo científico y la parte de la producción en el día de hoy y tenemos dos grandes conferencistas que nos acompañan y sabemos que van a cumplir con todas esas expectativas que hemos venido generando ya desde hace dos dos meses desde que comenzamos a publicitar como les mencionaba todos los países miembros de la asociación latinoamericana están publicitando este evento el doctor tomás presto es egresado tanto en su bachelor of science en 1952 obtuvo su grado con mérito en 1955 obtuvo su hd y el 1972 su doctorado en ciencias todos estos grados en la universidad de newcastle en inglaterra el doctor tomás presto nos va hoy a acompañar con la conferencia tecnologías para pequeños y medianos productores en el contexto de la producción con recursos locales creo que es una de las máximas autoridades en esta área y es una persona como lo estamos mostrando ahí es investigador en mérito de la del centro de investigaciones en sistemas sostenibles de producción agropecuaria cipa con experiencia en el desarrollo de estas tecnologías no solamente en latinoamérica ha trabajado en cuba ha trabajado en méxico que ha participado de la de la formación de magister y doctores en esta área igualmente tiene una amplia experiencia como nos va a contar en el día de hoy en el desarrollo de consultoría y trabajo de investigación en asia que nos va a comentar el desarrollo y las diferentes actividades que ha venido desarrollando en estos centros de investigación a través de diferentes instituciones a nivel mundial el doctor josé manuel palma es médico veterinario sotermista de la universidad autónoma de méxico en 1985 magister en producción animal en 1991 de la misma universidad y en 1995 obtuvo su doctorado en ciencias en la universidad de colina el doctor josé manuel palma que nos va a acompañar con la conferencia tecnologías sociales en producción pecuaria de américa latina y el caribe él es profesor investigador de la universidad de colina y ha sido uno de los miembros importantes de alpa y desde las últimas conferencias en que participó a nivel de brasil y ecuador traía la idea de desarrollar o editar un libro alrededor de esta temática para toda la región entonces prácticamente podríamos pensar que en el día de hoy él va a ser el lanzamiento de nuestro libro editado por la universidad de colina pero con el auspicio de la asociación latinoamericana de producción animal en la cual igualmente aquí en colombia participamos en un capítulo él nos mostrará un poco más todo el desarrollo del libro que ya está listo para bienvenidos pues todos a estas conferencias sabemos que son muy importantes en tiempos como estos de pandemia en donde cada día entendemos más la importancia de ese pequeño mediano productor y el desarrollo de tecnologías apropiadas que realmente correspondan a las condiciones sociales económicas y ambientales de cada una de las regiones damos un agradecimiento muy especial a al doctor josé manuel palma y al doctor tomás presto por esta gran contribución que tienen con la asociación nacional de con la asociación nacional de zootecnistas con la asociación latinoamericana de producción animal y con la facultad de ciencias varias de la universidad de la sala bienvenidos todos y muchas gracias y damos la palabra al doctor tomás presto si nos escucha nos puede compartir su pantalla bueno bueno y 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 Buenas tardes, saludos de Colombia y nuestros amigos en Alper, tenemos un tarea muy fuerte para hacer la presentación durante el día de hoy, Tecnologías para Pequeños Productores. Entonces, empezando con este punto inicial muy interesante y muy positivo, un trabajo que salió de la revista International Nature, diciendo, si no podemos poner fin al hambre, si no tomamos en cuenta nuestra ciencia, los Pequeños Productores. Es un gran apoyo entonces para el término de ese evento. Grandes desafíos, tanto para los pequeños productores, también para las mega fincas. Entonces, tenemos que analizar cuáles son los efectos y cómo vamos a responder. Porque lo que vemos de las realidades no es muy prometedor. El dióxido de carbono sigue avanzando, sigue aumentando en una forma lineal. Concentración de bióxido de carbono sigue aumentando en forma lineal. No hay ninguna indicación de que estamos ganando en esta área. Estamos perdiendo el hielo en una velocidad impresionante. Sigue haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer frente a estas amenazas tan fuertes? Sube al nivel del mar. Entonces, todos los indicadores implican que tenemos una gran emergencia. Una emergencia en el asunto de cambios climáticos. Una emergencia en el asunto de la biodiversidad. El campo y la ciudad. ¿Qué hemos aprendido con la pandemia de COVID-19? Hemos aprendido que el problema está en la ciudad. 3% de la población de Estados Unidos está en Nueva York. Tiene 19% de las muertes. Muy, muy claro. El problema está en la ciudad. En el campo, mucho más sano. Pero vamos a guardar esta sanidad. Ojalá que el campo va a ser cada vez más lugar para la producción de productores de pequeña escala. Pequeña escala, productorias familiares. Lo que no queremos es que la gente tome el campo como un lugar de vacación. No es para canchas de golf. No es para lugares de turistas. El campo tiene que ser para producir. Y la gente en el campo tiene que ser productores. Es muy importante que estemos claros sobre eso. El futuro del agro, entonces, tenemos que tomar, tocar la cuenta de cómo vamos. Fincas, mega fincas, cada vez más grande. O vamos a confiar en las fincas familiares. Es claro lo que tenemos que hacer. Secuestrar carbono. Sembrar árboles. Producir biocarbono. Hablamos sobre esto en un momento. Reducir las emisiones. Muy, muy claro lo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué tiene esta foto con la realidad? La realidad que nos enfrenta en este momento. La pérdida de biodiversidad. Imagínense. Estos son los sistemas futuros que debemos promover. ¿Van a recibir toda la plata, todo el apoyo de la ciencia? ¿O vamos a otro enfoque dirigido a las fincas familiares? Es la forma de engordar ganado del futuro. ¿Cómo se puede manejar el estiércol de estos animales en tanta cantidad? Imagínense la cantidad de petróleo que se gasta trayendo comida para este montón de animales. Y más petróleo se gasta llevando el estiércol a los campos donde los alimentos procedieron. Es interesante hacer unas comparaciones entre países. Yo he tenido la suerte de trabajar tanto en Colombia como en Vietnam. Es interesante comparar el enfoque. Vietnam es un país más pequeño que Colombia. no tiene ganadería. No tiene ganadería. Es un ejemplo que podemos seguir porque Vietnam está exportando 5 millones de toneladas de arroz y un millón de toneladas de pescado. Entonces, el contraste completo de lo que estamos haciendo en América Latina. fincas familiares. La idea salió en los años 60 con el desarrollo de los biodigestores. Entonces, indicando, mostrando cómo la familia quedó completamente interrelacionado con la producción de los cultivos como alimento para la familia, alimento para el ganado, estiércol para el ganado, para los biodigestores, produciendo comida, pescado, produciendo agua de riego para los cultivos. Y en el centro, la familia, manejando este finca. Es el concepto que tenemos que manejar y fortalecer todo lo más posible. Hay elecciones que vamos a hacer. Ahora vamos a integrar, incluir la producción de biocarbón, elemento importante en nuestros sistemas de producción. Pero aquí es la base del enfoque. El reciclaje de nutrientes es un aspecto fundamental, donde el pequeño productor puede ser un especialista, porque tiene todas las condiciones para hacer este sistema de reciclaje eficiente. Entonces, ¿dónde vamos en el futuro? Muy claramente estamos dejando el petróleo. Es muy, muy claro. Estamos ya entrando en época de electricidad. Salimos de la piedra, pasamos a la leña, por suerte se descubrió el carbón mineral antes de acabar con todos los bosques. Luego vino el petróleo y ahora está la electricidad. Es el futuro, este futuro ya está con nosotros. Es un futuro seguro, menos costoso, más económico, producir energía renovable que producir energía a partir de los combustibles fósiles. combustibles fósiles obsoletos en 2030. ¿Ustedes creen esto? ¿Es una realidad que va a pasar? Importantísimo que somos claros sobre eso. Estas son las revisiones que han hecho muchas personas sobre el futuro, porque la situación está cambiando. Cambiando, por ejemplo, paneles solares para producir energía eléctrica a nivel del pequeño productor. Cuando yo compré los primeros paneles en Vietnam hace los años 70, costaba 6 dólares por vatio. Hoy día se puede encontrar en 50 centavos. El mundo está cambiando. Nosotros tenemos que cambiar con ello. Porque el sistema de energía solar es para los pequeños productores. Aquí son productores pequeños en Vietnam montando paneles solares. Aquí son mujeres felices con luz en su casa. Ese es el camino que tenemos que promover y fortalecer. Alimentos de energía sin conflicto. No hay razón de ser conflicto entre dos elementos tan importantes. El primer punto de vista es ser muy seguro de cómo producir la máxima cantidad de biomasa por unidad de superficie. Porque vamos a necesitar todo para energía y para alimentos. No hay duda. El bosque es el rey de los sistemas seguidos por los cultivos y en último lugar es el potrello. Hay que ser muy claro con esto sobre estas comparaciones. ¿Cómo manejar la biomasa? Sistema de fraccionamiento. La parte altamente digerible, por supuesto, al consumo humano y al consumo animal. Y la parte fibrosa para combustible, construcción y biocarbono, el nuevo elemento en la ecuación. Energía para el partir de los residuos fibrosos. Este es el papel del biocarbono a través del sistema de gasificación. ¿Qué es gasificación? Porque tenemos que entenderlo. ¿Qué hace? Es un sistema de procesar la fibra con alta temperatura que produce gases combustibles, hidrógeno, monóxido de carbono. Y produce un subproducto que llamamos biocarbono. ¿Qué es el biocarbono lo que sale de este sistema de gasificación? Mostrándolo aquí funcionando en Camboya en el año 2004. El primer tipo que habíamos importado de la India. Al otro nivel de utilización, la estufa pequeña para el hogar, para la familia. También produce biocarbono al mismo tiempo que sirve para cocinar, para producir la comida. Biocarbono no es ceniza, contiene ceniza, pero esa ceniza está relacionada con material orgánico, con material fenólico, que hace proteger el producto que cuando se devuelvan los suelos va a estar poniendo un enfoque para mejorar la calidad de los suelos. Lo mismo podemos hacer con el uso en los animales. ¿Cuál es el efecto del biocarbono en el suelos? Esta foto lo demuestro muy claramente. En la izquierda, suelo, subsuelo, un metro por debajo del superficie. Estéreo, sembrando maíz en este suelo no crece. En la derecha, suelo, subsuelo, mismo subsuelo, pero ya con la adición del biocarbono, con el fluente, otro mundo. Suelo vivo, raíces vivos, moviendo nutrientes. Es lo que hace el biocarbono. Es porque el biocarbono tiene que ser un elemento fundamental en todos nuestros sistemas de producción. Los ecosistemas mundiales, lo que consideramos que están en peligro. Emergencias, emergencias con la biodiversidad. Vemos la escala industrial de producción de maíz y soya en los países exportadores es uno de los factores más que contribuyen a la pérdida global de biodiversidad. Los fuegos en California. Dice que fue debido a la quema inicialmente de la basura orgánica, fibrosa, en el piso, que había caído de los árboles. Pero imagínense, en lugar de dejar esto en el piso, lo habíamos convertido en biocarbono, un producto positivo, ya hemos acabado con los fuegos. La ganadería y la deforestación no hay que hablar. Creo que todo el mundo está consciente del enorme peligro que nos enfrenta en cómo cambiar esta situación. El futuro de la producción pecuaria. La carne y los productos lácteos. Gran parte de las emisiones hacia la atmósfera viene de la producción de carne y leche en la comunidad europea. La huella alimentaria es muy alta debido a la producción de carne y leche. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el sistema? Esto es lo que implica estos datos. Un estudio global de sistemas de producción. Calculando la cantidad de tierra para producir 100 gramas de proteína. 100 gramas de proteína. Y la cantidad de gases de envenenero que salen con estos sistemas de producción. ¿Y dónde está la producción de carne en forma especializada? 100 gramas de proteína necesita 144 metros cuadrados. Si producimos la misma cantidad de proteína con fríjoles, estamos hablando de 7 metros cuadrados. ¿Y qué es esta cifra que se llama carne DP? Que necesita menos tierra. Produce menos gases de envenenero. El sistema de carne DP es un sistema muy conocido en América Latina del sistema doble propósito. En el cual asociamos la producción de carne al mismo tiempo con la producción de leche. ¿Qué hacer? ¿El virus trata drásticamente el consumo de carne y leche o cambiar los sistemas de producción? Yo creo que hay que hacer el cambio. La ganadería tradicional. Reemplazarlo con doble propósito. Volver al sistema que tenemos. La carne viene por dos caminos. Viene por el camino genético. En forma de ave de langas y hérifas. Desarrollado para producir carne con dos años de edad ganando 600 gramas de ganancia diario. El otro enfoque es el enfoque de la nutrición. Que fue mostrado muy claramente en Escocia hace 60 años. La nutrición puede cambiar el hosting en un animal de carne. Y es lo que se está haciendo en muchos países europeos. Es lo que tenemos que insistir. Acabar con el sistema solo propósito de leche. Todo es el doble propósito. No hay que cambiar la raza. Solamente hay que cambiar el sistema de manejo. Felicidad en sistemas de doble propósito. El dinero también tiene razón de ser felices. Entonces, la biodiversidad. ¿Qué vamos a hacer? Dirigir la atención a las importaciones de alimentos pecuarios. Este es el patrón tan triste en Colombia. La importación de maíz. Hoy está tocando 6 millones de toneladas al año. Un recto inclinado. Cada año más importación. No somos capaces de producir alimentos en Colombia. Tenemos que importar tanto maíz para nuestros sistemas de producción. Otra vez es interesante el cambio, el contraste de países. He tenido la suerte de conocer un poquito sobre Indonesia. Indonesia es un país más pequeño que Colombia. ¿Qué es la diferencia? Tiene más gente. Porque no importa tanto maíz. Importa menos de un millón de toneladas comparada con 6 millones en Colombia. Una razón es porque todavía, y yo digo todavía, las fincas son fincas familiares, nivel pequeño. No necesitan importar tanto los productos del exterior. Es importante que entendamos las experiencias relevantes a nuestra situación. No solamente el maíz, no somos capaces de producir proteínas para nuestros animales. Estamos importando un millón y medio de toneladas de soya, rina de soya y otro millón más de semillas. No tenemos fuentes de proteínas en Colombia o en América Latina en general porque no solamente Colombia está importando. Hay que enfocar a nuestros recursos propios. La energía, la riqueza, la riqueza del trópico, la yuca, el camote, el guarapo de la carne de azúcar, las mieles, el aceite de la palma. Es una lista muy larga. Es una lista que se presenta muy poco en nuestros sistemas de producción. No nuestros sistemas como son, según el INRC de Estados Unidos. Tenemos que mirar nuestros recursos, nuestras posibilidades y no fijar tanto en el exterior. No tenemos proteínas, pero rumiantes, un montón de follajes, follajes de yuca, árboles y postivos, un montón de fuentes proteicas diferentes. No se adaptan a las dietas de los países europeos o americanos, distintos elementos. Por ende, tenemos que desarrollar los sistemas propios. No podemos traer estos sistemas de afuera. Hay que desarrollarlos y concentrar la investigación en estas áreas. La parte proteica es la misma situación. Un montón de fuentes de proteínas a nuestra disponibilidad. La melanga y otras plantas de la familia arrasia. La caña puede producir proteínas a partir de la tarula. Plantes acuáticas. Hay un montón de fuentes alimenticias que podemos utilizar con nuestros animales. Entonces, los principios, ¿qué son? Aumentar la producción de biomasa. Es importantísimo que tenemos la máxima producción total. Porque tenemos necesidades para elegir tanto para la comida. Entonces, produciendo alimentos de energía y produciendo biocarbono. Y asesorando que estamos reciclando todos los desechos. Importante parte de nuestras actividades. La integración de las actividades. Volveremos a la producción de biomasa. ¿Qué implica esto? ¿Dónde tenemos que ir? Cambiando el modelo. Tiempo para reemplazar las gramíneas con árboles y agosto. Ya es tiempo. Es lo que tenemos que comprar y probar con esta presentación. Tomar cuenta del papel del metano. Prenda por ciento de las emisiones de los gases de invernadero. Viene de gases que eruptan en el ganado grumiante. Prenda por ciento de todas las emisiones debe haber actividades en este animal. Esto es donde hay que dirigir la intención. Porque hay forma para modificar esta situación. ¿Y cómo reducir el metano? Procedente de los rumiantes. Reemplazar las gramíneas que no solamente son tropicales, no son de baja valor nutritivo, pero también producen mucho más metano. Reemplazar las gramíneas con follaje arbórea. Lo que no debemos hacer es tratar de alimentar ganado de buena calidad, ganado bramen con lleve elefante. Es decir, 100 gramos de ganancia diaria en Indonesia con este sistema introducido por los especialistas australianos jugando con los recursos tropicales de Indonesia. Porque alguien que suministra un alimento que soporta 100 gramos diarios al animal bramen es jugando. Esto no es trabajo serio. Contrastes. Porque en la columna hacia la derecha es mayor el crecimiento de ganado en los llanos en Colombia consumiendo potrero nacional, natural. Porque es tres veces más la ganancia en estos potreros con plantas naturales que con la bracharia. La gramínea famosa desarrollará específicamente para los campos tropicales. Y porque solamente soporta el 30% de los que soportan los pastos naturales. Hay que entender esto. Entender cómo el ganado refugio aprovecha mejor los pastos naturales. Mientras que en el bracharia es el ganado de menor calidad que más gana. Son preguntas que hay que hacer. Hay que contestar por qué pasa esto. Es muy, muy claro. Trabajos hechos en Zambia, en África. Mediendo producción de metano y sistemas in vitro de distintas plantas. Ramíneas en la izquierda. Las columnas verdes. Ábales forajeras. Columnas azules en la derecha. La diferencia es tres a uno. Con producción de metano. Por unidad de materia seca. Y si ponemos por unidad de energía disponible. La diferencia es mayor, más grande. Es un resultado que nosotros tenemos que entender todos los días. Y está asesorando todos nuestros cultivos, todos nuestros plantas para saber cuál es su aporte en metano. Tan negativo y tan desastroso en nuestro ambiente. Otra regla fundamental en nuestros sistemas de producción. Si el ganado no crece, sí siguen produciendo metano. Obvio. Entonces, igualmente obvio, tenemos que aumentar la productividad. Para que la producción de metano por unidad de leche, por unidad de carne, cada vez es menos. Hay que aumentar la ganancia. No podemos trabajar con ganancias pobres. Porque no solamente son ganancias pobres, son mayores producciones de metano. Entonces, ya hay luz en el túnel. Luz en el camino. Como la guía para el futuro. El sistema silvopastoril. Muy bien liderado por el grupo CEPAD con Enrique Muguitio. Aquí, los resultados en Cuba. En la derecha, sistema pastoril con lucaena. En la derecha, en la izquierda, con puro potrero. Tome en cuenta, sin embargo, esto no es simplemente el efecto de las leguminosas. Porque en este sistema también hay cuatro kilogramos de concentrados. Pero sin embargo, indica el camino que tenemos que seguir. Mirando los dos ecosistemas, no se necesitan números. Es muy claro que hay mucha más piramasa en la derecha que en la izquierda. Es importante reconocer que un potrero muy bien sembrado con aves forajeras, con la lucaena, está proporcionando el orden de 17% de proteína. Entonces, ¿cómo vamos a balancear esa proteína? No con concentrados. Hay que balancear con puro carbohidrato. Con mieles de alacana y de azúcar. Con raíz de yuca. Entender esa relación. Lo que nos permite al sistema silvopastoril es reducir los costos de los sistemas de producción. Entonces, es el futuro. Hay que fortalecerlo. Eliminar las gramíneas. No solamente introducir los áviles y los arbustos. Reemplazar las gramíneas. Suplementar con carbohidratos. No con concentrados. No con proteína. Suplementar con minerales. Toma el ejemplo. El ejemplo de la India. Estarrar de bosques frontales. Viva en el bosque. Su dieta. Puras hojas de árboles y sal. Y imagínese su cooperación física. Indicó para la zona de Eliana. Una nueva leguminosa. No está en Colombia. No está, yo creo, en mucha de América Latina. Pero tiene mucha potencia en nuestro medio. Entonces, está fallando un poquito el control del computador. No. Ok. Bueno. Entonces. El ejemplo. O uno de los ejemplos. Cithonia de versifolia. Y su papel. Su papel en los sistemas de producción. Primero. Es una forma de reducir el metano. En los gramíneos. Por ejemplo. Suplementando el. El olimpareni. Con follaje de. Tizonia. Reduce el metano. Pero tenemos que ir más allá que esto. Es un experimento. Es un experimento muy interesante. Que se llevó a cabo. En Vietnam. Hace unos años. Comparando. Parcelos. Sembrados. Tizonia de versifolia. En la izquierda. Los columnas. Azules. Y en la derecha. Sembrados. Los parcelos. Con. Guineer. En el medio. Parcelos. Con ambos. Presentes. Obvio. La producción de. Via vaso. Es similar. Entre los dos sistemas. Pero cuando hablamos. De la producción de proteína. Obviamente. La tizonia. Produce. Dos veces más. Que la. Gramínea. Segunda etapa. De la conferencia. La etapa. A un más interesante. Porque. Lo que hizo. El experimento. Era. En esos parcelos. Habían estado. Sembrados. Con. Con el. Comparado. Con la. Gran línea. Entonces. El. Noto. Muy. Claramente. Que. En los parcelos. Sembrados. Con. 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 Maíz. Sembrados. En parcelos. Que antes. Que tenía. Tizonia. Y. En parcelos. Que antes. Tenía. El. Genera. Entonces. No solamente. Los. Hables. Forajeros. Producen. Más. Biomasa. Dejen. El suelo. En. El. En. El. En. En. Vietnam. ¿Invasora? ¿Qué es? ¿O es restauradora? Para mucha gente es el primero. Porque si entendemos cómo manejar las cabras, es el contrario. Es un excelente alimento. Esta mujer campayana no sabe leer, no sabe escribir, pero sí sabe cómo manejar cabras. Sí sabe cómo manejar mi moza pigre. Para ganar la parte buena de esta planta silvestre y al mismo tiempo produciendo material útil para las fuentes de carbón vegetal y para el biocarbono. En Cuba, Marabú, salvando los terrenos que fueron sembrados con ramíneas, guardando la tierra, preservándolo, mejorándolo hasta que estamos a punto de introducir un mejor sistema. Es el papel de la naturaleza. De corregir nuestros errores. Cabras y sistemas aborios. El animal indicado. El animal, cabra, sumamente eficiente, separando lo que es hoja, lo que es corteza, lo que es tallo. Han indicado por este propósito. Dejen los tallos de tizonia, que es tizonia de vesifolio, después de ser alimentado con las cabras. Ellos consumieron toda la corteza, las hojas, y dejen material para el gasificador, picado, listo para convertirse en energía. Este es el enfoque que tenemos que tener. Ahora es el momento de hablar sobre la yuca. Porque la yuca es el maíz del trópico. La yuca es los cambios climáticos. Su originalidad es en el trópico. Por tanto, se espera que se adaptará más fácilmente a los cambios climáticos. Estas son nuestras esperanzas. Este sí es un foraje. Este sí es un foraje que produce cantidad y calidad. Las cabras conocen esto. Las columnas a la izquierda, cabras alimentadas con follaje de la yuca. Solo las columnas verde o suplementadas con una pequeña cantidad de granos de cervecería. 160 gramas de grancia a diario. Ideal del animal, la caga, la cabra. Ideal del animal para la yuca. Pero también decimos, ah, bueno, pero la yuca también es de dos tipos. La yuca que es yuca amarga y yuca dulce. Y la yuca amarga es peligrosísimo, es tóxico. ¿Qué dicen las cabras? Dicen las cabras, déjanos decidir qué vamos a comer. Porque cuando ofrecemos la yuca amarga, la yuca dulce, las cabras comen 50% de cada uno. Diciendo muchas gracias, porque así podemos ganar más peso. Entonces, cabras, yuca, es una combinación sumamente apropiada para las fincas familiares. Parásitos. No hay parásitos cuando ofrecemos plantas arbóreas. Cuando ofrecemos la estrella, el paso de estrella a las ovejas en México, alta carga de parásitos. Con las leguminosas, con la leucaína, con la grisidia, la carga de los parásitos mucho menos. Otros ventajos. Lo mismo con la yuca. Alimentando cabras con yuca, follaje de yuca, no hay parásitos. Porque los parásitos no suben los tallos. Solamente suben los tallos de las gramíneas. No suben los tallos de las plantas arbóreas. La nueva leguminosa que esperamos traer de Indonesia, como interesante ejemplo para usar en nuestros sistemas de producción. La integración. La integración. La integración entre los sistemas agrícolos y los sistemas pecuarios. La industria azucarera. La industria de la yuca. Si está pronto, la industria de la yuca es una nueva industria para nosotros en América Latina. Es una industria con muchísimo potencial. Pero hay que cambiarla en el enfoque. En lugar de producir azúcar como producto principal, la industria azucarera debe producir solamente azúcar A. Mejor calidad de azúcar. Más fácil producir. El resto del azúcar se pone en miel enriquecida. Consumo animal. Producción de torula. Producción de biocarabón. Producción de energía eléctrica. Cambiando el enfoque. Es lo que tenemos que convertir a nuestros ingenios azucareros en América Latina. A nivel de la finca, la separación del jugo con los trapiches es muy conocido. Con pequeños productores. Muy relevantes. Grandes oportunidades. Imagínense. 1.300 gramos diarios de ganancia. Tres veces más que con la melaza. Enorme oportunidades que presenta esta planta azucarera. La yuca energía en los tallos. Proteína en las hojas. Biocarbono en los tallos. Energía en las raíces. Altamente digeribles. Los raíces de esta planta. Follaje si es proteína sobrepasante. Alimento importante en el uso de cualquier fuente proteica. Y el tallo como fuente de biocarbono. 50 toneladas. 40 toneladas, perdón. Por hectárea de yuca en Indio Atua y en Cuba. Este es el potencial. La diferencia contra el maíz. La yuca queda verde. Hasta el momento de la cosecha. Es decir. Queda produciendo. Fotosignatizando. Toda la vida. Hasta el momento de la cosecha. Eso no va haciendo el maíz. En el momento. Última etapa de maturación. Es pura seco en los ojos. Haciendo nada de síntesis del biocarbono. La yuca en Laos. País pobre. Produce 1,25 millones de toneladas de raíces de yuca anuales. Vendimientos 28 toneladas de hectáreas. Más que el maíz en Estados Unidos. Enorme potencial en nuestro medio. Subproductos de la yuca. El 30% es un subproducto. Las fábricas. Al no entender lo que tenía. Lo desecharon. Aquí es un foso. Foso de 100.000 metros cúbicos. Llenado con pulpa de yuca. Durante cuatro años. Un vasarelo. Un vasarelo. Un vasarelo. Hasta que tomamos muestras por debajo del superficie. Y cuando sacamos estas muestras. Arriba. Encontramos esta pulpa de la yuca. Con un pH de 3.2. Perfectamente bien encerrado. ¿Podemos hacer esto con las gramíneas? Yo no creo. Todo expuesto al medio ambiente. Su uso en la alimentación animal. Muy fácil. Copiamos el sistema. Copiamos el sistema de la melaza de cuba. Reemplazando la melaza con la yuca. Fincas familiares en gilas. Muy pobres. Ganaron muy pobres al fin de la sequía. Por la piel y hueso. Su respuesta a la yuca. Muy multado. En nueve días está cambiando. En treinta y nueve días ya es otro animal. Y en noventa y seis días es completamente cambiado. Cuando producimos este tipo de animal en noventa y diez. Raza local. Con este desarrollo. No necesitamos ningún análisis químico. Para mostrar la bondad de este sistema. La cámara nos diga mucho más de lo que está pasando. La última etapa. Último aspecto. Último aporte que podemos ofrecer. Probióticos caseros. O hay caseros porque los prebióticos que son los reemplazos de los antibióticos. Se producen las compañías químicas o los productores de alimentos. El enfoque que tenemos que promover. Es que este prebiótico puede hacerse al nivel del producto. Al nivel casero. Levantando arroz con levadura. ¿Dónde aprendimos esto? Siguiendo los productores. Produciendo chicha. Aceite artesanal. Que todo el mundo en desarrollo sabe hacer. El subproducto de este proceso de producción de chicha. Es un prebiótico de excelente calidad. ¡Qué maravilla! Tomar chicha y hacer una contribución al medio ambiente. Es la oportunidad que nos presenta en este momento. Que hace estos subproductos a base del arroz fermentado. Reduce el metano. Reduciendo la producción de metano en un 30%. Con un producto que podemos hacer fácilmente al nivel del productor. Estas son las oportunidades que nos presenta. Los desarrollos recientes de la ciencia. Entonces. ¿El enfoque cuál es? Promover el escape de nutrientes del sistema ruminal hacia el intestino y del ciego colon. Hay contra toda la nutrición del rumiante. Pero hay razón. Hay razón solamente hay que saber hasta qué grado. Hay compuestos fenólicos en muchos de nuestros árboles y arbustos. Compuestos y anogénicos en la yuca. Caninas. Mimosa. Tímol en la especie oregano. No. Problemas o soluciones. Es el enfoque que tenemos que tener. Los investigadores en Morocco. Haciendo un suplemento con el timol de esta especie. Haciendo un suplemento con ventanita, serenita y otras sillas. Haciendo un suplemento. Con el objetivo de reducir la fermentación ruminal. Porque el timol es un bactericida. Si se aplica en 100% de concentración. ¿Qué pasó? ¿Logró el objetivo? El sistema in vitro incrementando el nivel del suplemento con el timol bajo la producción de gas. ¿Positivo o negativo? Positivo porque en este proceso bajó la producción de metano. A nivel animal. No en vitro. A nivel animal bajando la producción de metano. Y la producción de leche subió. Entonces podemos cambiar el enfoque. Y es el reto que tenemos. Cambiar el enfoque y realmente apreciar lo que son las bondades de nuestros alimentos tropicales. Entonces el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Seguir con las cabezas en la arena. Diciendo no molestarme por favor. Yo quisiera quedar con lo que tengo. El futuro es demasiado difícil. Vamos a seguir con este enfoque. Sin hacer cambios. Sin modificar la industria su carrera. Sin montar la industria de yuca. Vamos a seguir en el pasado o vamos a cambiar el enfoque. Exclusivo. Lo que pasó en el periódico Guardian hace dos días. Y gente durmiendo. Pero no es durmiendo ahora. Estaba. En la tercera área. En los pueblos de la Áctica y la Antáctica. Fuentes de metano. Impresionante. Metano conservado. Congelado. en la tumba en estas regiones pero estas tumbas están abriéndose produciendo dejando salir este metano y si este pasó quien sabe lo que va a ser el resultado final porque hay millones de toneladas de metano en estas regiones estos son los desafíos que tenemos el enfoque tiene que ser como en esta niña sueca a la edad de 13 años hizo la huelga en su escuela insistiendo que tenemos que responder a los cambios climáticos sigue en su huelga aunque vuelva a la escuela es el enfoque que tenemos que tener porque si no cambiamos el modelo el modelo nos va a cambiar y vamos a perder lo que hemos hecho lo que hemos logrado desde el pasado volveremos al presente es nuestro futuro si no cambiamos nuestros enfoques en nuestros sistemas de producción muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctor presto agradecemos todo lo que nos ha compartido en la tarde de hoy de acuerdo a la dinámica establecida vamos a pasar a la conferencia del doctor José Manuel Palma y terminada la conferencia del doctor José Manuel Palma estaremos recibiendo sus preguntas las cuales estaremos remitiendo a cada uno de los conferencistas sus inquietudes entonces a través del chat por favor vayan anotándolas y vamos recopilando las diferentes muchas gracias nuevamente doctor Tomás esperamos al terminar la conferencia del doctor José Palma teniendo acá para responder algunas preguntas en parte el doctor Preston también nos escribió que gustosamente él puede contestar algunas preguntas vía correo electrónico entonces doctor José Manuel Palma le damos la palabra y muchas gracias de antemano por también compartirnos su experiencia en la conferencia tecnologías sociales en la producción de paria en América y el Caribe gracias buenas tardes ya se ve la pantalla si señor muchas gracias buenas tardes latinoamérica es un honor poder compartir esta conferencia y más el hacerlo con tan prestigioso científico como es el doctor Preston que siempre nos deja lecciones enseñanzas retos posibilidades de pensar hacia el futuro y señalar que el doctor Preston tiene 91 años y uno debería de tener esa fortaleza y ese espíritu y aprender de él en esta visión muchos de nosotros tenemos menos años y ya parecemos que no tenemos ese optimismo y esas ganas de mostrar ideas enfoques propuestas seguir avanzando entonces para mí es una enorme oportunidad el compartir este seminario y hacerlo con el doctor Preston bueno el tema que les quiero mostrar pusimos el título de tecnologías sociales en la producción pecuaria de América Latina y el Caribe y voy a desarrollar la propuesta esto está coaspiciado por ALPA y por la Universidad de Colima ustedes ven en esa foto es lo que esperamos que sea la portada del libro que estamos promoviendo y en ese sentido un aspecto que necesitamos y en estos momentos de crisis sanitaria tenemos que pensar en una visión solidaria aquí vemos esta imagen quiero agradecerle a todos los colegas que colaboraron de Argentina de Brasil de Colombia de Cuba de México de Portugal de Perú de Venezuela de Uruguay para poder presentar este libro estamos esperando las galeras de esta propuesta de trabajo de colaboración y que indudablemente nos deja un camino para mostrar múltiples opciones para los pequeños productores indudablemente que va a ser una enorme oportunidad que el doctor Preston colabore en un futuro con los trabajos que tiene porque lo que necesitamos es precisamente que a los pequeños productores les llegue la tecnología de nada sirve que esté la tecnología si nosotros no se la hacemos llegar con quien la necesita y además los cambios que podemos hacer con ellos son muy grandes dado que no les llega la información que generamos y quiero decirles que les voy a hablar del libro y lo voy a hacer de la siguiente manera el primer capítulo lleva por título las tecnologías sociales racionales en el contexto productivo pecuario con base en ello que escribimos junto con el colega José Manuel Sorrella Ríos a quien también agradezco su apoyo su colaboración y mis respetos quiero mostrarles este planteamiento les voy a hablar de una introducción la pregunta bueno el tema de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe producción pecuaria en América Latina y el Caribe tecnologías sociales para los productores pecuarios de América Latina y el Caribe y finalizar con una reflexión si nosotros hablamos de este libro quiero hacer la reflexión que Alpa debería de ser una gran promotora de todas estas tecnologías una de las cosas que hacemos es reunirnos cada dos años en reuniones muy bien excelente intercambiamos muy bien excelente pero que más hacemos bueno editamos la revista excelente pero que más y allí desde hace tiempo yo tenía la inquietud de decir bueno cuántos libros ha sido auspiciado por Alpa y tenemos en ese sentido poca producción y a mí me motivó mucho que en 1990 los colegas tuvieron una iniciativa sobre nutrición de rumiantes una guía metodológica de investigación y lo más extraordinario de ese libro es que ponen los elementos de discusión de un grupo de colegas y no solamente ponen las técnicas las recomendaciones sino la discusión que se vuelve muy agradable por lo tanto quien tenga acceso a ese libro se dará cuenta que no solamente se trata de mostrar técnicas sino de cómo se estructura cómo se cuestiona cómo se responde hacia dónde va la posibilidad de interactuar y en una época en 1990 que no teníamos estas tecnologías pues vemos que hay una riqueza en ese sentido de principios de ideas de discusión luego en el 2013 en la reunión en ese entonces que iba a ser el doctor Rafael Núñez de México y yo le dije Rafael mira vamos a vas a ser el presidente van a pasar dos años y aparte de lo que hacemos qué más podemos hacer y le decía vamos promoviendo un libro y afortunadamente se dio la posibilidad de que ellos de que Rafael junto con otros colegas tomaran la iniciativa y pudieran editar la ganadería la ganadería en América Latina y el Caribe alternativas para la producción competitiva sustentable incluyente de alimentos de origen animal después en el 2018 estando en Ecuador y a raíz de que presentaron una conferencia un colega de Brasil Armir él presenta algo sobre tecnologías sociales y yo en público le dije ¿por qué no nos damos a la tarea de hacer esta propuesta de tener un libro? bueno se quedó en la idea de hacerlo y finalmente en estos momentos tenemos casi muy próximo si no es a final de año a principios del próximo año vamos a tener este libro que le llamamos Tecnologías Sociales en la Producción Pecuaria de América Latina y el Caribe producto de esa reflexión de hace dos años y de que en una convocatoria para todas las asociaciones nacionales de producción animal respondieron diferentes colegas pero ¿qué es lo que tenemos? tenemos una pandemia y también tenemos una acelerada pobreza y alta concentración de la riqueza y además una interpretación de socio-ecosistemas que deben ir hacia la sustentabilidad curiosamente no voy a abundar mucho es muy importante lo que ha dicho el doctor Prescon y me va a ayudar para completar algunas ideas pero también tenemos que ir a la economía circular y muchos de los ejemplos que puso el doctor Prescon habla de economía circular desde hace mucho tiempo aunque no se le llamara de esa manera ¿qué es lo que tenemos con esta pandemia? está claro que hay una recesión económica y donde hay pobreza va a haber más pobreza y además hay incertidumbre eso es lo que tenemos como efectos negativos pero también tenemos que pensar que debe haber mercados solidarios y por lo tanto lo local como ventana del universal localmente tenemos que fortalecer estos mercados aunque es evidente que los políticos los que tienen la riqueza económica están interesados en hacer negocio y por eso es el planteamiento del modelo neoliberal y de la globalización pero curiosamente un efecto positivo también es la mayor comunicación e intercambio y este seminario es producto de ello sin duda si no hubiera esta posibilidad de estar un tanto encerrados no tendríamos la opción de que muchos de nuestros estudiantes y aquí quiero saludar a los estudiantes de la universidad nacional de colombia sede palmira de la materia de agroindustrias de pastos y forrajes y también a mi gran amigo el doctor fernando morales que ellos no podrían tener la posibilidad de escuchar estas conferencias ni este tipo de pensamientos ni este tipo de reflexión entonces también la pandemia nos ha traído una posibilidad de mayor acercamiento aunque estemos en la lejanía y nos da opción de discutir de plantear de mover las ideas y de buscar los grandes cambios ¿qué es lo que está sucediendo? OSFAM señala que la concentración de la riqueza está en 26 personas a diferencia que la pobreza se acumula en 3.800 millones de personas la mitad de personas del planeta y son los que plantean la agenda y de otro lado pues están los que seguimos la agenda o son los olvidados de la agenda la FAO plantea la seguridad alimentaria y sin embargo los productores dicen no queremos soberanía alimentaria nuestros pueblos dicen queremos soberanía muchas de nuestras constituciones dicen somos un país libre y soberano pero curiosamente estamos dependiendo de alimentos importados de alimentos de otros lugares entonces la gran pregunta es no somos tan soberanos porque en el momento en que los precios se eleven o hay alguna situación complicada independientemente de la huella de carbono pues estamos en débiles y de repente la FAO inclusive nos dice no si ustedes se elevan a 70 o 75% no de seguridad van bien no esa es una esa es una recomendación malvada nosotros debería no deberíamos de depender de alimentos porque deberíamos de tener la capacidad de utilizar todo lo que se produce en nuestras condiciones y máxime que Latinoamérica los países de América somos ricos en biodiversidad tenemos infinidad de recursos que ni siquiera conocemos ni estamos aprovechando y es allí donde el doctor Preston hacía un llamado muy importante estamos viendo de otros lugares de Asia de otros continentes sí pero nosotros en América tenemos suficientes alimentos y especies para poder generar una soberanía alimentaria tanto alimentos para humanos como para personas y es muy característico lo que tenemos que es lo que nos enfrentamos todavía sigue el modelo de la revolución verde eso todavía no se ha acabado toneladas de agroquímicos se siguen repartiendo por el mundo y sin embargo la propuesta agroecológica también va avanzando pero no al nivel que necesitamos y por eso es importante que los jóvenes los nuevos profesionales escuchen estas propuestas tenemos un monocultivo a diferencia de pensar en los agroecosistemas tenemos una visión extractivista contra una visión de conservar produciendo es decir nosotros podemos generar propuestas de conservación productiva y de esa manera solamente vamos a amar vamos a conservar lo que conocemos no conocemos nuestra naturaleza si no conocemos nuestros recursos es evidente que no vamos a poder conservarlos y por ello tenemos la industria contra una visión sustentable finalmente no es que esté mal la formación académica disciplinaria pero necesitamos una propuesta de conservar conocer el sistema que estamos estudiando y en ese sentido tenemos un modelo socioeconómico que es extractivista máxima producción ganancia también máxima en el menor tiempo posible sin importar el ambiente ni las personas no les importa si están bien si no están bien les rentamos la tierra y con eso que vivan destruimos sus lugares y después se los dejamos agotados y después que hagan lo que puedan la propuesta que pensamos debe de ser una visión de un socio ecosistema con economía circular en donde las personas la cultura y sus saberes son medulares e importantes una construcción socioambiental con fines de sustentabilidad y por ello el modelo de las tres R es muy importante reutilizar reciclar reducir y yo agregaría tal vez otra R que es la de revalorar este énfasis que hace el doctor Presto sobre los recursos nativos para nosotros para América para México Brasil Colombia que tenemos que somos países mega diversos es increíble que no estemos aprovechando todos los recursos que tenemos disponibles entonces yo diría también revalorar muchas veces se pierden esos recursos se eliminan sin conocerse y decimos que son malezas o decimos que no sirven para nada sin siquiera hacer alguna propuesta alternativa y por lo tanto decía yo es un enfoque de conservación productiva si hablamos de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe quiero acotar tres puntos el enfoque de política pública en la ciencia la inversión realizada en este rubro y la formación de los científicos ¿qué es lo que está sucediendo? nosotros tenemos en el enfoque que tenemos en la ciencia es tenemos un modelo determinístico en donde la tecnología es una variable independiente es un proceso lineal de desarrollo cuando tenemos esta tecnología va a influir en lo social y eso es lo que determina el progreso eso es lo que nos dice este modelo sin embargo nosotros pensamos en este modelo constructivista en donde debe haber una acción típica entre los procesos de desarrollo tecnológico con las formas con las culturas de proceder y actuar socialmente planteamiento que hace Tavares y Correa desde el 2014 pero por otro ejemplo ¿qué implica la generación de tecnología? ¿realmente estamos haciendo que responda a las expectativas del entorno social de los productores? nosotros ¿nosotros estamos atendiendo a los productores o solamente estamos atendiendo a la visión del investigador de la elite del investigador y atendiendo lo que los consejos de ciencia y tecnología indican y por lo tanto también atender solamente a la parte empresarial extractivista y por lo tanto ni la visión lineal del estado capitalista neoliberal del libre mercado es la que nos va a sacar adelante es evidente que va a extraer es evidente que va a gastar es evidente que va a deteriorar y ese es el modelo que domina y en donde nosotros como científicos o como nosotros nos decimos científicos estamos en ese proceso ¿qué ha sucedido con este enfoque de política pública en la ciencia? en un estudio que se hizo en 10 países de América Latina de nuevo se plantea que es un enfoque vertical solo de mercado en donde es atendido por las élites científicas y no importa el contexto económico es decir se produce ciencia por producirse y aquí hay que hacer una definición concreta la ciencia no es neutra y nosotros tenemos que plantear que la ciencia responde a los intereses de nuestros pueblos y por lo tanto desde ese enfoque deberíamos de plantear la propuesta científica en la producción animal los vínculos que existen con el entorno social es escaso y la participación a su vez de la sociedad civil es magra hay fisura y por lo tanto la ciencia y la sociedad tienen una relación incipiente no significa que no hay ejemplos en donde dado que Latinoamérica es muy diverso ejemplos de países que tengan propuestas en este sentido pero en general tiene esta relación incipiente la academia las universidades por un lado y las necesidades de nuestros productores por otro lado y máxime de los pequeños y medianos productores vean este ejemplo tomé los datos del Banco Mundial y allí pueden observar las barras es del año 2017 que era actualizado para 30 países que tomé y el periodo lo tomé del 1997 al 2017 el que aparece con asterisco dice 2014 los países que tienen asterisco nada más tuve esa información del Banco Mundial hasta el 2020 nosotros podemos ver una gama muy clara de posibilidades dos países invierten más del 4% del producto interno son Israel y Corea luego vienen cuatro países que invierten arriba del 3% que son sobre todo Japón y países europeos perdón de Europa del norte Suecia Suiza y Dinamarca luego la barra en amarillo que son Estados Unidos Finlandia Bélgica Francia China Islandia Noruega y Holanda que están entre 2 y 3% del producto interno y arriba del 1% en donde destaca Brasil los de color azul son diferentes países de Latinoamérica entonces ¿qué connotación dice? no solamente tenemos una visión sesgada de a dónde dirigir la ciencia sino existen pocos recursos que se invierten en nuestros países esta curiosamente es una propuesta de la OVDE del 2019 y plantea una visión y la visión que ellos plantean es de un modelo de transición y le llaman estrategia incluyente y sostenible un discurso a la moda pero la realidad es que existen también lo que le llaman trampas institucionales de productividad de vulnerabilidad social y de ambiente el color refleja la importancia que le da cada país a cada uno de esos sectores y si ustedes ven la parte institucional es sobresale por ser la más intensa en el caso de Argentina es mucho más intenso y se refiere a que la gente no tiene confianza en sus instituciones entonces oigan nosotros estamos en instituciones también instituciones de ciencia de tecnología de educación y caemos en ese caso y claro vienen por la intensidad después la de productividad que tenemos bajos indicadores productivos la parte social de vulnerabilidad social en donde hay una migración del campo a las ciudades y aquellas gentes que se van a las ciudades siguen estando en pobreza porque la posibilidad de empleos mejor pagados es relativa y si no se van a las ciudades se van a otros países este siglo también está señalado como un siglo de migración entre países y si ustedes ven la parte ambiental domina una parte clara en donde muchos países a pesar de tener compromisos internacionales es relativo que puedan cumplir con los mismos pero si nosotros vamos a la parte de la formación de los científicos y su impacto desde 1969 el grupo de Barsarsky señalaba que hay una internacionalización de la política de la ciencia y la tecnología esto que significa que con la finalidad de parecernos a los países ricos sin tener los recursos ni las condiciones pues atendemos lo que hacen los ricos después por lo tanto hay una desvinculación de los investigadores con su entorno y hay un reconocimiento solamente basado en la publicación y un posicionamiento de una visión de pares internacional pero lo que tenemos que hacer hacia el interior con nuestra gente con nuestros productores puede ser irrelevante porque eso no le da ni prestigio ni tampoco le da pues un reconocimiento económico por parte de los sistemas de ciencia de cada país y en ese sentido Danilo dice universidades y centros de investigación en su quehacer en ciencia y tecnología mantienen una visión lineal mecanicista determinista y a crítica de nuestras sociedades en donde somos países pobres por otro lado si nosotros vemos la parte de producción el sector pecuario de América Latina y el Caribe contribuye con el 46% del PIB agrícola pero solo 5 países responden con cerca del 75% de la producción regional es decir tenemos a nivel de Latinoamérica una enorme diversidad de condiciones y dentro de cada país también existen contrastes muy grandes pero se señala que el 80% de los productores son de escala familiar y un ejemplo vean allí puse un ejemplo de México del 2012 en un análisis de la FAO y de nuestra Secretaría de Agricultura dicen oigan las unidades de producción rural de tipo empresarial en México son el 0.3% 17.633 unidades y tienen ventas por 96.7% si nosotros vamos a aquellas de producción rural sin o con limitado acceso al mercado son el 73% que son más de 3.800.000 unidades y tienen ventas de 0.1% es decir aquello que nos señalaba la concentración de la riqueza la entrada al mercado son los que dominan todo este proceso de mercadeo y no les importa que haya pobres o que no haya pobres que haya daño al ambiente o que no haya daño al ambiente mientras tengan un recurso económico de sus negocios por otro lado diferentes colegas de Latinoamérica en el caso de Azafautio Ovaldo de México en 2007 señalaba las limitantes oportunidades y perspectivas para la producción pecuaria en Latinoamérica Díaz y Valencia en el 2014 señalaba la importancia de la producción pecuaria familiar a partir de la FAO y García Winder en el 2005 señalaban perspectivas y desafíos pero ¿qué características tienen estos análisis? Uno lo hacen desde una visión lineal de desarrollo con un enfoque economicista los productores no son los actores principales ni se indica el respeto e incorporación de sus tradiciones y culturas al desarrollo de sus sistemas y localidades tampoco se recupera su experiencia su observación su conocimiento para resolver sus propios problemas y este es un ejemplo que analiza Sarabia y Agri India en cuanto al sector urbano y rural en 1950 Latinoamérica tenía 41% de su población urbana el 59% era rural actualmente migración del campo a las ciudades y como ya decía de países entre países nosotros tenemos nuestro modelo neoliberal ha expulsado más de 30 millones de mexicanos a Estados Unidos ¿cómo nos ven? ¿qué estudios hacen desde el enfoque de cómo nos consideran a Latinoamérica desde la producción pecuaria? dicen tienen recursos abundantes tierra agua biodiversidad vamos planteando un modelo productivo y por lo tanto se plantea que seamos la despensa del mundo para un modelo de agroexportación con una producción basada en agroquímicos y donde atrapamos el discurso de la sustentabilidad pero lo que va a suceder es que se va a incrementar la pobreza la desigualdad y la inseguridad dado que ese modelo ha demostrado que son desastrosos los resultados sociales por eso en el enfoque desde la sociología que hace Danino pero no solamente él sino diferentes pensadores es una corriente que se llama pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología y sociedad para Saski Herrera Sabato diferentes pensadores dicen oigan las tecnologías sociales pongámoslas como los productos las técnicas los procedimientos o los procesos metodológicos desarrollados en la comunidad para resolver sus problemas los problemas de su entorno del entorno de la comunidad diferente al modelo que ya lo señale mecanicista de tipo lineal determinístico en donde si hacemos investigación después vamos a tener la tecnología eso nos va a generar un desarrollo económico y vamos a permear el desarrollo social ese es el modelo en el que vivimos y es el que estamos reproduciendo por lo tanto el modelo de innovación socioambiental de tipo constructivista necesitamos pensar en una investigación acción en la localidad en los territorios con integración de actores para generar gobernanza para resolver sus problemas técnicos y ambientales pero a final de cuentas debemos de generar independencia con el aprendizaje que se tenga y con un bien colectivo un bien común cuando nosotros planteamos la propuesta del libro enviamos la convocatoria y tomábamos la reflexión de Dan Migno y decía que estas tecnologías sean simples de bajo costo fácil aplicación replicabilidad impacto social probado y enfoque sustentable la realidad es que recibimos 18 propuestas y lo que nos demuestra es que los investigadores en América Latina podemos proveer diferentes tecnologías diferentes enfoques para dar respuesta a lo que nos necesitan nuestros pequeños productores el resumen del libro dice que tuvimos como ya mencioné 18 propuestas de tecnologías una de producto cuatro de procesos cuatro de métodos y nueve de técnicas las especies pecuarias peces aves bovinos búfalos cabras cerdos ovinos y ya mencioné los países que han participado inclusive algunas colaboraciones con Suecia y con Suiza contabilizamos 79 autores y 32 instituciones de investigación y de instituciones de investigación y de universidades les voy a mostrar los ejemplos que se van a ver en el libro se hizo una propuesta de una olla enfeadora de leche basada en energía zonal para pequeños productores es un tema que todavía le falta afinar a los colegas pero la parte medular es que esto es lo que se necesita es una estrategia para poder tener una conservación de leche a pequeña escala hay otra propuesta desde Portugal de economía circular y una discusión importante de la producción de leche con una visión de economía circular de López Paz y García Herreros en donde proponen cambiar el modelo de economía circular y nos muestran la posibilidad de esta economía que con ejemplos en Uruguay en Brasil y también en Cuba como una posibilidad de entender este fenómeno diferente a la producción lineal y además plantean una discusión teórica del proceso del modelo en el caso de México Torres y Palma proponen una visión un análisis de la agricultura convencional a la ganadería multifuncional el caso de un productor que integra cabras integra morera pero integra recursos forrajeros locales combina y aprovecha lo que nos está diciendo el doctor Preston la parte de los biodigestores pero también la incorporación hacia los cafetales producción de lombricomposta de compostas inclusive últimamente está considerando la propuesta de cerdos tiene su huerto genera sus especies de tipo condimentaria para el tipo de quesos de cabra que realiza pero lo más importante es que el productor además de hacer esta situación de apropiarse de este conocimiento también le enseña a otros productores y de los ingresos que tiene no solamente la finca como tal sino la capacitación que hace a otros productores de la localidad en el caso de Uruguay nos muestran la importancia de la biodiversidad que tienen de la biodiversidad que pueden manejar para la producción de mieles y proponen un enfoque de competitividad de miel uruguaya en relación a otros contextos por lo tanto esta también y sobre todo para pequeños productores por otro lado desde Brasil retoman la importancia de la atracción animal con bovinos y con búfalos y como esto tiene un impacto ambiental favorable dado que en la parte que implica un menor daño retornar un tanto a lo que mucha gente conocía y al no tener una no tener maquinaria y evidentemente estar en un momento de cambio para dejar los recursos fósiles retornar este tipo de tecnologías puede ser importante y que se puedan capacitar a los productores también tenemos el fomento de capacidades desde un enfoque metodológico propuesto por Cuba para innovación local en donde desarrollan una plataforma multiactual de gestión municipal y donde tratan de conciliar una visión de desarrollo hacia futuro y ponen todos los elementos en donde la parte agropecuaria forma un parte del todo no es de esencia y eso es lo interesante e integran a todos los actores por otro lado el trabajo de tecnologías sociales en donde Abelardo aparece también y consideran la apropiación social del conocimiento en dos comunidades le llaman agroecosistemas frágiles y comunidades afrocolombianas haciendo una integración de conocimiento y desarrollo de tecnologías para pequeños productores en el caso de aves tenemos el caso de Cuba en donde precisamente no hay contradicción entre alimentos y energía integración de producción de alimentos y energía por ejemplo la foto ustedes ven jatrofa y producción de fijol pero de estos ejemplos hay múltiples ¿por qué? porque jatrofa como una estrategia de biocombustible pero también está la parte de los de los biodigestores que han trabajado bastante los colegas de Indio Atuey por otro lado para México se hace una reflexión sobre las cadenas de valor en el caso de bovinos carne y se evidencia que es conocido que los pequeños productores son la parte más endeble del etlabón y la que tiene los mayores riesgos de la cadena en el caso de Cuba el uso de ciolita y fosforita asperjadas en las naves permiten tener un pre un precomposteo y finalmente un composteo para estrategia de fertilización en sus campos o el uso de microorganismos nativos benéficos y su impacto como probióticos en la producción de cerdos con resultados bastante alentadores aunque esta tecnología es de Japón como en el caso de Cuba se la apropian la decúan la desarrollan y la proponen para en este caso la producción de cerdos aunque también lo tienen para aves y también en diferentes cultivos en el caso de Uruguay proponen la producción de cerdos al aire libre con razas específicas y también lo ven de escala familiar un modelo interesante de pastoreo con cerdos o en el caso de Cuba la producción de alimentos encilados en particular este es el caso de la yuca yuca encilada en el caso de Colombia el uso de macrofitas para la alimentación de cerdos una estrategia de un recurso local para poder hacer una producción acuícola o en el caso de Uruguay con la producción artesanal de quesos y ellos plantean las limitantes y potencialidades que tienen para conservar la cuajada y las posibilidades de aprovechamiento de la leche caprina en los pequeños productores o también diferentes estrategias nutricionales en la ganadería bovina y sobre todo a partir de la suplementación y vean la foto una estrategia para tener una forma de suplementar en los campos uruguayos en el caso de Brasil la propuesta del uso del nopal forrajero que además no solamente de Brasil en México es muy común también en África sobre todo una posibilidad importante para condiciones de sequía y alta producción pero que no es un alimento solo se pueden hacer muchas posibilidades y proponen un modelo de producción de leche los colegas del Brasil para el semiárido finalmente una tecnología de ensilaje de caña con palma y martín en donde tengo que recordar los artículos hay díganme qué pasó me escuchan salió la presentación las diapositivas cerró la presentación seguramente bueno la voy a abrir y me dicen si la bueno no toqué nada estoy seguro que no toqué nada pero díganme si lo ven no no escucha no escucha no escucha lo vemos se ve no no diga para compartir ahí ya se está viendo su presentación y está en la primera diapositiva ok ok estoy en esta bueno un reconocimiento nuevamente al doctor Preston porque fue inspirador pero les quiero comentar que los productores de nuestra localidad nos dijeron se puede ensilar caña y la respuesta fue sí y empezamos a hacer todo este proceso y con una adecuación tecnológica tenemos una posibilidad se resolvió el problema de los productores entonces no fue una demanda no llegamos si usted ensile caña sino fue una petición de los productores y eso es también una parte importante de las tecnologías sociales en donde no hacemos una oferta tecnológica sino estamos cubriendo una demanda tecnológica y para esos pequeños productores implicaba una posibilidad atractiva de resolver con la caña y la producción en forma de ensilado sus sistemas productivos quiero terminar haciendo esta reflexión el enfoque de tecnologías sociales racionales permite tener una propuesta afín a las condiciones de nuestros socioecosistemas en donde es necesario considerar la innovación socioambiental como una estrategia de investigación acción en ambientes concretos en ambientes específicos y por lo tanto tiene que haber una participación multiactual como factor de gobernanza con el reconocimiento de saberes y culturas locales además de que entonces podamos resolver problemas productivos las tecnologías sociales nos van a permitir generar independencia económica a través del aprendizaje que se tengan y una transformación estructural en beneficio de la sociedad y en el ambiente sería todo y estoy a la orden para sus comentarios o preguntas bueno agradecerle al doctor José Palma por su intervención igualmente al doctor Preston en este momento vamos a entrar en la sesión de preguntas mientras recibimos cada una de sus preguntas que están en el chat por favor yo quería aprovechar para nuevamente agradecer a nuestros dos conferencistas y creo que este es el momento de un homenaje especial para aquellos investigadores que desgastan su vida en aportar a estas nuevas tecnologías creo que tenemos el ejemplo de dos personas que desgastan su tiempo sus recursos toda su vida en aportar a esa nueva ciencia a ese nuevo enfoque que realmente nos pone a pensar a nivel de américa latina sobre la necesidad de cambiar enfoque en la necesidad de realmente lo que ustedes están construyendo que realmente impacte a las diferentes regiones y como lo decía el doctor palma la asociación latinoamericana de producción animal pues es uno de los espacios para la discusión de estos temas trascendentales en especial en el enfoque que llevamos de investigación y los cambios que necesitamos para poder realmente responder a las necesidades más de la de la sociedad y de de nuestros deseos de un desarrollo científico y tecnológico copiado de otras latitudes que realmente como podemos ver en el en el empobrecimiento de nuestros pueblos pues fundamentalmente está llevando a un desastre ecológico pero con el desastre ecológico al desastre social de de nuestra América Latina entonces nos ha permitido compartir que son experiencias exitosas experiencias que nos llenan no solamente de orgullo sino igualmente de esperanza en las posibilidades que ustedes en su vida han planteado para para el trabajo entonces estamos en este momento esperando los las preguntas bueno ya tenemos una una primera pregunta y entonces agradecerles en el de corazón a ustedes dos hacer un homenaje a todos los investigadores que están en la agricultura familiar y un homenaje a esos pequeños y medianos productores sea este momento y el espacio que abre la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad de la salle y la asociación latinoamericana de producción animal y la asociación nacional de sotinista tenemos una pregunta ¿qué opinan de utilizar carbohidratos azúcares almidones para producir proteína por fermentación en estado sólido doctor preste no sé si alcanzo a escuchar el doctor preste a partir de la fermentación de carbohidratos para producir proteína producir proteína a partir de la fermentación a partir de la no hemos tenido mucho éxito con este proceso de fermentación en sólido fermentando por ejemplo la yuca con fuentes nitrogenadas como la urea y fosfato de cálcio de amoníaco perdón para producir levadura pero realmente no hemos tenido gran éxito con este proceso lo que estamos hablando es algo distinto lo que pasa con la fermentación con la levadura es que esta levadura se dirige a la producción de etanol y en ese proceso termina rompiendo los propios materiales de la levadura y es de este lugar donde viene el efecto prebiótico es una área sumamente interesante e importante y hemos aprendido mucho con experimentos en países como Etiopía donde la gente apreciando una chicha natural también encuentra que el subproducto funciona como prebiótico entonces es un área muy importante pero no tanto quizás para la producción de proteína por lo menos a nivel artesanal a nivel del ingenio no hay duda convertir la melaza en torrula como se está haciendo en Cuba es un camino muy positivo especialmente cuando se para el proceso después de la fermentación para no tener el costo de deshidratación de la levadura hay oportunidades muchas en esta área pero mucho que hacer abelardo cuando estamos hablando de fermentación de carbohidratos el caso de la caña es un ejemplo característico y creando condiciones favorables de fermentación anaeróbica podemos tener la caña se sabe que es un alimento con bajo contenido de proteína y a través de inoculación con bacterias lácticas que es la propuesta del encilaje de caña junto con cantidades pequeñas de nitrógeno no proteico en este caso urea y fuente de fósforo y azufre se pueden generar producción se puede mejorar el contenido de proteína de un encilado de caña entonces nuestros resultados indican que de tener un valor de 2.5 de proteína podemos tener un alimento que se puede perfectamente en promedio andar entre 9 y 10 por ciento y cuando se tienen excelentes casos podemos llegar de 14 a 16 por ciento ahora cuando tenemos una fermentación en estado sólido que se utiliza el ejemplo es lo que hicieron los cubanos con la sacharina es decir con la propia caña y agregándoles fuentes de proteína en esa fermentación generan también incrementos de proteína realmente el punto no se refiere yo creo que si se puede en esos ejemplos que estoy señalando y aquí la situación tendríamos que ver la estrategia de maquinaria de costo mano de obra para que se vuelva atractivo para nuestros pequeños productores entonces me parece que ese ejemplo si da respuesta de posibilidades en ese sentido pero adicionalmente en el caso de la caña y es un área de oportunidad pudiéramos agregar las plantas proteicas y no tendríamos que comprar fertilizantes ni tener una producto con fuentes de energías fósiles es decir nosotros allí queda un camino como dice el doctor Preston importante de resolver enriquecer estos ensilados o estas estrategias de fermentación en estado sólido con hay unas proteicas locales que se puedan generar en el propio rancho o en la propia finca Gracias a los dos Tenemos otra pregunta Excelente entender que el actor más importante es el productor que está inserto en su familia y su comunidad reconocer al actor como poseedor de saberes y capaz de tomar el control de la producción tomando en cuenta su entorno este junto con muchas otras felicitaciones que nos están llegando a nuestros dos conferencistas en donde pues rapidamente daban las palabras que daba al terminar la conferencia de ustedes en donde realmente nos están mostrando nos siguen mostrando nuevos caminos en la investigación mientras seguimos encontrando aquí las preguntas yo tengo una pregunta nosotros a nivel de un trabajo de maestría aquí en la universidad de la Ságic hicimos un estudio con biocarbono el cual pues lo enfocamos fundamentalmente a los efectos que habían en el suelo sin embargo la pregunta para los dos y que han encontrado principalmente como efectos ya del biocarbono en la utilización para la manipulación y mejora del ambiente ruminar no sé si el doctor Preston tiene ya algunas experiencias alrededor de su utilización muchas gracias doctor Preston me alcanzo a escuchar con el uso del biocarbono como suplemento en cantidad y eso es que no estamos escuchando doctor Preston no estamos escuchando no sé si el resto de la audiencia está escuchando perdón ok experiencia con el biocarbono en rumiantes experiencias positivas niveles de un por ciento de la dieta ¿cómo funciona? no sabemos el concepto es que con su gran superficie un gram de biocarbono tiene un área cientos metros cuadrados impresionante hemos mostrado que la capacidad del biocarbono para absorber agua es un buen sistema para mejorar su calidad un biocarbono que absorbe cinco veces más peso en agua es un biocarbono que funciona muy bien en el suelo otro área muy importante para estudiar ¿qué pasa? del biocarbono que ponemos en la dieta ¿qué pasa cuando este biocarbono sale en la excreta y se aplica a los suelos a los cultivos ¿sigue funcionando? no sabemos no se ha hecho los ensayos hay mucho que hacer en esa área pero explicarlo con el porqué esto sí es difícil lo que entendemos es que la calidad del biocarbono es importante por ejemplo la temperatura durante el proceso en el gasificador es un factor clave en llegar a un biocarbono que tiene alta capacidad de retener agua y por tanto retener bacterias nutrientes en sistemas de biopelículas muy lindo el proceso no sabemos exactamente cómo pero sí sabemos que funciona tal vez dos comentarios adicionales uno de ellos es que también va a haber diferentes calidades de biocarbono la diversidad que tenemos para poder utilizar en el biocarbono es todavía una laguna adicional aparte de la respuesta del doctor Preston porque va a haber diferentes tipos de maderas y por lo tanto diferentes capacidades y propuestas de biocarbono ese es un aspecto que todavía está por investigarse el otro aspecto que es muy importante que quede claro el doctor Preston señalaba la parte de los tallos residuales o los materiales residuales y aquí hay que tener mucho cuidado porque también se puede presentar que la visión extractivista digan pues sirve en árboles para hacer biocarbono y los agroindustriales digan pues vamos a producir biocarbono que es un excelente negocio con estos resultados que estamos teniendo en agricultura y en ganadería y entonces tengamos un problema de deforestación es decir que en lugar de que reforestemos nos genere un problema por la visión extractivista muchísimas gracias para el doctor Thomas Preston preguntan qué otras propuestas de ensilaje o forraje nos puede indicar para minimizar las emisiones de gases invernadero en el ganado y para el doctor José Palma que si cree que sea urgente implementar políticas agrarias para potenciar a los pequeños productores que entren a competir en el mercado doctor Preston todas las indicaciones son que va a ser peor hay una relación muy clave de baja solubilidad de la proteína menos metano produce porque menos soluble la proteína sale del sistema abdominal entonces no produce metano porque ya salió entonces la solubilidad de la proteína es importante y qué pasa cuando ensilamos hacemos proteína más soluble no es el camino estoy evaluando un texto de un estudiante de Panamá ensilando el camote raíz más follaje error ensilando el raíz está bien no hay problema pero ensilando el follaje hace más soluble y el follaje del camote ya es soluble contraste con la yuca entonces hay que mantener esta insolubilidad esta protección contra las bacterias que pementan destruyen la proteína es el concepto estamos protegiendo los nutrientes y obviamente el concepto de promover el escape esto no puede ser con el onforaje tiene que ser con un alimento que tenga oportunidades de ser digerido post-luminado por las enzimas en el intestino o fermentado en el ciego porque la fermentación en el ciego no produce metano entonces por ende hacer salir nutrientes del sistema ruminal es positivo siempre y cuando la dieta es de buena calidad que puede ser utilizado a nivel post-luminal es decir no debemos alimentar rumiante como rumiante pero es interesante el camino palma si me parece que la pregunta tiene una si quien me la hizo me lo aclara pero tiene un dejo economicista porque indudablemente quieren que se incorporen al mercado y aquí habría que recordar que muchos de nuestros pequeños productores producen bienes no solamente de mercado que se pueden vender como tal sino también están generando su propia soberanía alimentaria mucho de lo que están generando es para consumo que están consumiendo inclusive alimentos más sanos de los que es común que consumamos en las ciudades entonces estamos pensando por un lado una política en donde incorporemos en donde incorporemos a los pequeños productores al mercado pero es indudable perdón pero es indudable que tiene que ser una visión de reconocer que es lo que también ellos están esperando porque una situación es de mercado y hay ejemplos en donde con procesos consensuados en comunidades la incorporación al mercado los hace competitivos pero tiene que haber claridad en ese sentido lo grave del problema es que en muchos de nuestros países ha habido solamente una política asistencialista y no les ha ayudado para nada y terminan por estar esperando que más les dé el gobierno entonces es indudable que también son los olvidados de nuestros países porque en el momento en que hablamos que un gobierno empieza a desarrollar alguna política social inmediatamente se habla que es un desastre que son populistas que resulta que quieren llevar a tirar el país a la basura que solamente el mercado es lo que va a resolver y lo que no tratan de analizar de incorporar es que tenemos que considerar no solamente la parte económica mercado la parte social nuestros productores nuestra gente y la parte ambiental es decir la ecuación tiene más elementos y siempre se está tratando de resolver con la misma interpretación y entonces vean ustedes las recomendaciones de la OCDE y está muy claro lo que están diciendo o la visión de desarrollo cuando nos plantean que Latinoamérica es la despensa del mundo llevar recursos a otros lugares sin importar la huella de carbono si efectivamente se genera riqueza para aquellos que están en el sistema que son muy poquitos y se genera daño y pobreza para la mayoría entonces ¿cuál es la política pública idónea? y es aquella que nos permita reconocer las capacidades de nuestros productores y les demos oportunidades porque si no estamos en círculos de perpetuar la pobreza alguien que está en pobreza continúa en pobreza por generaciones y por lo tanto una de nuestras tareas una de nuestras reflexiones de nuestra participación debería de pensarse cómo hacemos para que los otros también estén mejor estén bien y no continúen la pobreza hay infinidad de trabajos que hablan de esto pero además solamente salgamos al campo salgamos con nuestra gente y veamos que hay generaciones que se dedicaban a lo mismo y siguen en pobreza el tema es difícil y complicado muchas gracias doctor palma y doctor presto dos saludos y agradecimientos recibimos acá desde argentina el doctor néstor strisler de la asociación argentina de producción animal quien les da las gracias un especial saludo y un especial abrazo al doctor tomás presto igualmente desde colombia el doctor rené patiño da agradecimiento y saludos especiales a los dos conferencias desde el punto de vista de preguntas marta laura nos pregunta la yuca en la alimentación que si es adecuada para conejos doctor presto que si la yuca en la alimentación es adecuada para conejos no es adecuada el alimento para conejos excelente es el pollaje del camote porque esta proteína es saludable buena para el animal como el conejo que tiene el sistema digestivo que lo permite aprovechar muy bien la yuca no la yuca para los rumiantes este sí muy muy claro no para los no rumiantes es para los rumiantes porque esta proteína está protegida protegida por daninas o protegida por las mismas cianagénicos entonces el enfoque para el conejo es otro no es conveniente su administración follaje del camote a los rumiantes pero sí no rumiantes ideal para ese propósito porque no tiene tantas daninas como por ejemplo otras plantas o rejeros de este índole hay mucho que aprender en esta área pero estamos en contra del sistema de producción de conejos de estos perletizados en base como se hace en Europa cuando hay tantos follajes aborreos y por medio acuático excelente follaje para conejos muy digerible malísimo para el rumiante porque se fermenta rápidamente y se produce mucho metano pero excelente para el conejo excelente para el monogástico entonces el enfoque que estamos desarrollando trata de relacionar la naturaleza del producto del alimento con el animal que lo va a utilizar y no cruzar necesidades no rumiantes con rumiantes tratar de entender muy bien los alimentos que más sirven para rumiantes y los que sirven para los no rumiantes gracias otra pregunta también para el doctor Tomás sobre los datos presentados con el con el uso de el timol como aditivo preguntan saben que la producción de gas está relacionada con la cantidad y tipo de carbohidratos y a su vez con la proporción de ácidos grasos volátiles con qué frecuencia se debe utilizar el aditivo existen análisis de los niveles de petahidroxibutirato en sangre posterior al uso del aditivo no se escucha doctor doctor presto no escuchamos canta consulta los positivos perdón voy a empezar ok perdón no estoy promoviendo el timol fue el trabajo hecho en morocco pero fue sumamente interesante porque estaba muy relacionado con el enfoque nuestro pero no creo necesariamente que el timol es el material que debemos usar para modificar la fermentación es más fácil modificarlo con arroz fermentado estamos modificando la fermentación reduciendo el metano aumentando ácido propiónico esta relación es de suma importancia cada vez subimos metano bajamos el gasto propiónico bajamos el gasto propiónico bajamos el aporte de nutrientes al animal entonces mediendo metano es una forma de entender mejor cómo podemos manejar los alimentos que tenemos disponibles pero el timol fue interesante porque el tipo mostró que reduciendo la fermentación ruminal tuvo un efecto positivo en la producción animal interesantísimo hay que manejar el concepto no con timol pero más bien como estamos manejando nosotros con arroz fermentado que parece el más indicado para ese propósito pero hay otros hay otros interesantes con el con el pseudo pseudo plátano en Etiopía que la gente saque del contenido del tallo del resto de pseudo plátano para hacer etanol que es un subproducto que está actuando muy bien para reducir el metano en los animales es un área importante pero hay que manejarlo con cierto cuidado obviamente para modificar la fermentación ruminal la dieta tiene que ser de alta calidad pero eso tiene que ser nuestro camino no vale la pena estar alimentando animales con dietas de baja valor nutricional especialmente rumiantes menos menor valor nutricional más metano muchas gracias para el doctor Palma experiencias de silvopastoreo en bosque seco tropical nativo y especialmente con cabras si se conocen en México este tipo de experiencia doctor Palma en el caso de las cabras las las experiencias pienso más importantes en sistemas silvopastoriles están están en la parte del sureste de México que hay una tradición de pastorear continuar el pastoreo a través de todos esos bosques con una infinidad de especies nativas y hay una tradición de salir de Oaxaca y llegar a Puebla que es un punto en donde se sacrifican es culturalmente una estrategia y hay diferentes estudios en este contexto claro es un pastoreo transformante que es lo más característico que tienen con una cantidad de vegetación especial que los colegas de estos estados han estudiado entonces ese es un ejemplo característico de atravesar áreas de bosque tropical seco y que tienen esta connotación cultural se hace toda una fiesta con la llegada de las cabras a ese lugar y pues venta de la carne de las cabras si eso si ya nos refiriéramos a algunos trabajos de investigación en particular eso es muy relativo yo creo que existe un estigma con las cabras que ha sido poco estudiado y poco valorado y creo que deberíamos de aprovechar más la posibilidad de este rumiante no veo sistemas tan característicos hay algunos otros la otra parte del planteamiento es que los sistemas caprinos en México se mueven más hacia la parte árida y semiárida que son lo que pudiéramos decir es más característico tanto para la producción de leche como para la producción de carne y hacia la parte del bosque secotropical hay menos experiencias en este contexto muchísimas gracias para el doctor Thomas Preston el doctor Luis Cuadro de Colombia nos menciona que en una conferencia reciente con la Universidad de Antioquia mencionó que no se midiera fibra en detergente neutro o fibra en detergente ácido ¿qué más nos puede contar alrededor de este concepto de este enfoque doctor Preston mejor decir hacer otra análisis porque la fibra detergente no nos dice nada sobre lo que va a pasar sobre la fermentación en términos de producción de metano hasta cierto punto más fibra de detergente ácido o neutral menos ácido propiónico menos desarrollo del animal pero realmente para nuestras necesidades esta análisis no nos ayuda necesitamos saber cómo reducir la producción de metano y con esto vamos a estar mejorando el valor nutricional de la dieta es lo que vale mediendo no nos ayuda sencillamente esto hay que tener mucho cuidado con por ejemplo si hay estabilidad de materia seca determinado también con sistema in vitro peligroso nuestros resultados muestran más digerible el alimento cuando estamos hablando de un paraje más metano más energía más gas supuestamente más digerible y no es más fermentable pero estamos destruyendo lo vale la parte de Dios es lo que puede escapar fermentando esta parte negativa para el animal entonces hay que hacer la pregunta ¿para qué no sirve analizar el libre detergente? ¿para qué no sirve? ¿para decir aproximadamente digerible hasta qué punto? pero esto no nos ayuda porque altamente digerible puede ser alto metano pero es ilógico pero no es ilógico los resultados demuestran muy claramente más alto la producción de gas en el sistema luminal más propiónico perdón más metano como porcentaje de los gases fermentados y por ende menos ácido propiónico es muy interesante sumamente interesante en este momento esos enfoques distintos lo que tenemos que es tener muy claro sobre quienes quienes son los líderes quienes vamos a seguir y en este momento no es tanto que aprender en Estados Unidos no es tanto vamos a aprender mucho más en nuestros propios ecosistemas tropicales porque el enfoque es distinto tiempo muy interesante muchísimas gracias seguimos con un gran número de saludos de parte de los asistentes y felicitaciones a nuestros dos conferencistas hay una pregunta para el doctor Palma están muy ansiosos con el libro cuando estará disponible y cómo será el costo doctor Palma muchas gracias bueno en la fase en que estamos es que estamos esperando de nuestra dirección de publicaciones las galeras a partir de las galeras se hacen las correcciones se solicita el ISBN y se manda a la imprenta por los cálculos en que estamos por la situación de la pandemia por la situación difícil de trabajar a la distancia pensamos que a más tardar entre enero o febrero del próximo año máximo estaríamos esperando tenerlos eso es la idea que nosotros tenemos tenemos dos versiones va a ser la versión impresa y la versión digital y la versión digital va a estar disponible y cuando haya la oportunidad a través de Alpa pues la vamos a hacer manifiesta y que esté disponible para la gente esta es una de las cosas importantes la democratización del conocimiento y hacerlo disponible para todos entonces la versión digital va a ser gratuita y la versión impresa vamos a hacer un tiraje mínimo para tratar de cubrir esta parte pero no es la parte medular tener un libro en papel es una parte de la estrategia se va a hacer impreso y digital pero evidentemente queremos que la mayoría de los interesados lo tenga y lo pueda tener lo pueda descargar fácilmente de su computadora gracias sabemos que estos enfoques realmente se se pueden mejorar y se pueden desarrollar en gran proporción en nuestra américa latina entonces hay una pregunta es para los dos conferencistas que creo que estamos esperando nosotros todos los académicos cuáles consideran que deben ser las adecuaciones desde el punto de vista de los programas académicos de formación de aquellos profesionales que van a estar involucrados en la producción animal para las futuras generaciones cambios que sean estructurales y que realmente respondan a este nuevos enfoques cuáles serían sus recomendaciones precisas en esos procesos de formación como decían los dos conferencistas para cambiar realmente el enfoque que tenemos en nuestras escuelas de formación gracias esperamos un segundito el doctor Preston la investigación es la única manera para aprender entonces como dijo José Palma ¿dónde está el problema? no estamos realmente ayudando tanto a los estudiantes para ser profesionales para ser estudiantes hago la pregunta ¿por qué la mayoría de nuestras datos vienen de Asia? yo soy de América Latina entonces ¿por qué no hay tanta investigación en esa área por ejemplo del sistema in vitro en América Latina y por qué hemos podido hacer tanto trabajo en Asia? Un aspecto es concentrar en la investigación y asegurar que los estudiantes van a aprender van a ganar prestigio por la investigación no es suficiente el estímulo para que los jóvenes siguen investigando en América Latina hay que encontrar la manera para que podemos mejorar estas oportunidades creemos creemos que la forma de publicarse es muy importante nosotros manejamos una revista como una forma de enseñanza una forma de capacitación no solamente decir que el trabajo es bueno o malo no decir al investigador cómo se puede interpretar mejor sus resultados y no simplemente decir eso no sirve entonces hay que cambiar el enfoque mucho más hacia la investigación falta investigación en América Latina es mi conclusión comparando las dos partes del mundo donde he podido trabajar en los últimos años yo concuerdo con el planteamiento del doctor Preston pero a mí me parece que considerando lo que ha hecho Latinoamérica y en particular Paulo Freire deberíamos de acercarnos más a una visión constructivista humanista sin ser egocentrista esto que implica que nosotros tenemos que trabajar con la pedagogía de la pregunta y no con la pedagogía de la respuesta lo que hacemos nosotros es darles los planteamientos digeridos a los estudiantes y queremos que los repitan y si nosotros hacemos una propuesta de pregunta de pregunta científica y que con base en ello se vayan dando el desarrollo del conocimiento nuestros estudiantes van a tener una mayor capacidad de análisis de dinamismo de interpretación de acercarse a la realidad y por lo tanto la manera un tanto enciclopédica que muchas de nuestras universidades todavía tienen en donde el profesor lo sabe todo y es el único que puede dictar la cátedra y dar la clase está errónea latinoamérica necesita cambiar en ese enfoque porque necesitamos tener una visión distinta y acercarnos a la realidad para resolver los problemas de nuestra realidad de nada nos sirve estudiar los sistemas europeos ni los sistemas gringos si nuestra realidad es totalmente diferente porque además lo que estamos haciendo es traer modelos a nuestros países pensando que son exitosos sin analizar con cuidado los problemas que ellos tienen y generan entonces así como importamos plantas variedades especies que se tienen que adaptar también estamos adaptando modelos que no están respondiendo a nuestros enfoques y por lo tanto desde el punto de vista pedagógico deberíamos nosotros de estar insertos en los problemas para tratar de demostrar que podemos resolver los problemas y que tenemos una manera de decir a nuestros estudiantes que allí están los problemas y tenemos que enfrentarlos y otra visión importante es que es cierto que la disciplina nos ayuda porque el grado de conocimiento es medular para entender procesos puntuales y ver la suma de esos procesos cómo se integran para generar los cambios pero también no les enseñamos el sistema a nuestros estudiantes les enseñamos la vaca pero no les enseñamos el lato les enseñamos el pasto pero no les enseñamos el rancho les enseñamos que tienen que ir con un productor pero no viven no perciben no tienen una introspección de lo que es un productor les enseñamos un conocimiento puntual pero realmente cuando nos damos cuenta el sistema es complejo y no les estamos enseñando a tener una visión compleja del sistema y por lo tanto la priorización de los problemas yo creo que si nosotros visualizamos con esta posibilidad vamos a tener estudiantes y propuestas diferentes muchísimas gracias tenemos la participación de la doctora Sofía Mora quien fue la que trabajó con nosotros en la universidad en biocarbono en sus experiencias con mejoramiento del suelo y nos pregunta le pregunta al doctor Preston cuál es la mejor estrategia para motivar a las comunidades en la utilización de la gasificación y por ende el uso de biocarbono en la producción agropecuaria es un problema no tenemos centro de actuación en esa área de uso y la producción del biocarbono hemos tenido la suerte en Asia un ingeniero americano trabajando en Vietnam en las estufas de gasificación ha hecho excelente desarrollo y estas estufas pequeñas han sido elementos de investigación para un montón de estudiantes porque con estas pequeñas estufas gasificadoras son baratas hasta gran parte los estudiantes lo hacen ellos mismos entonces esto permite promover la investigación mucho más ampliamente hemos tratado de promover los gasificadores aquí en Colombia tenemos uno no le presenté el video porque por falta de tiempo que se han desarrollado para convertir los biomases de la casquería del café en el gas y el biocarbono pero difícilmente hemos podido convencer otros grupos participando en este trabajo no es Abelardo señor habría que retomar la experiencia que están teniendo la gente de Cuba y en particular la estación de pastos y forrajes Indio Atuey con el tema de biocarbono y en particular para las comunidades y la agricultura y yo creo que un trabajo importante que están haciendo es la difusión con los productores es decir se están integrando estas tecnologías y han demostrado en diferentes aspectos resultados importantes el libro tiene un capítulo precisamente de estas propuestas y de los resultados que han tenido y del desarrollo que tienen con sus productores entonces me parece que también la estrategia de una mejor trabajo integrado con las comunidades va permitiendo evidenciar el resultado y promoviendo la posibilidad de producción de biocarbono bueno muchísimas gracias bueno ya estoy revisando y la gran mayoría de no son preguntas sino comentarios y fundamentalmente felicitándolos por este nuevo bueno no no nuevo sino que nos vuelven y nos traen ese enfoque necesario para el desarrollo territorial entonces queríamos agradecer a nuestros dos conferencistas vamos a tomar lista de los asistentes y les haremos llegar en el momento en que el libro ya esté digital para que ustedes puedan acceder a los diferentes capítulos creo que nos resta agradecerles felicitarlos y como los hablo mencionando anteriormente realmente ustedes son los representantes de esos pequeños productores que están haciendo el honor al trabajo que desarrollan en el día a día esos pequeños productores para obviamente dentro de una economía bastante compleja han podido sobrevivir y hemos visto a través de sus datos la importancia que tienen para para la región hablando de de América Latina estamos recibiendo saludos desde México desde Argentina desde Ecuador desde Perú y felicitaciones y obviamente desde Colombia se unen a esa felicitación a ese agradecimiento particular que realmente ustedes encarnan el sentir de muchas colectividades que están en la búsqueda de nuevos caminos en estos procesos de investigación y de formación de recursos humanos y ya para cerrar pues agradecer a los dos conferencistas y a todos los asistentes principalmente por parte de la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad de la Salle del programa de sotecnia del grupo de investigación producción animal sostenible que viene trabajando en estos temas y que se ha incorporado en el trabajo con la asociación latinoamericana de producción animal esperamos seguir organizando este tipo de eventos esperamos seguir fortaleciendo la asociación latinoamericana estrechando lazos con investigadores y con las sociedades científicas de toda América Latina creo que esta es una muestra de un efecto positivo de la pandemia donde nos hemos unido más hemos fortalecido principalmente los lazos a nivel latinoamericano en la asociación cada día la asociación se fortalece con la presencia de las sociedades científicas en la junta directiva en el consejo consultivo que son los expresidentes los cuales han propuesto el desarrollo de la red de carbono en este momento ustedes pueden entrar a la página de nuestra asociación es Alpa Uruguay Alpa Uy allí pueden encontrar las dos redes que en este momento se han fortalecido más que es la red de huella de carbono y la red de reproducción animal en la cual pues ya hay personajes de la investigación visibles en los cuales pues tienen muchísima experiencia han tomado el liderazgo de estas dos redes e igualmente pues en las diferentes áreas de internet estamos publicitando diferentes actividades están creando diferentes tipos de grupos de discusión entonces Alpa se reactiva fuertemente a través de las redes en este momento de pandemia entonces igualmente a partir de la asociación latinoamericana de producción animal seguir que nos que continúen acompañándonos en estos propósitos que tenemos de fortalecimiento de cambios de enfoque en la investigación y en la necesidad de hacer de Nuestra América Latina realmente ese bastión de la producción de alimentos pero con enfoques realmente respondan a las necesidades sociales y económicas de nuestra región igualmente a la asociación colombiana a la asociación nacional de zootecnistas también el apoyo para la organización de este evento entonces esperamos seguir Alpa va a seguirlos invitando a diferentes eventos igualmente a partir de la universidad de la salle estaremos invitándolos a todas estas discusiones tan importantes que van a permitir no solamente el cambio en los procesos de investigación sino el enfoque de la formación de nuestros futuros profesionales en esa bandera que ustedes han sembrado doctor José Manuel Palma y Tomás Presto hay una nueva pregunta aquí ya para cerrar para el doctor Presto que opina de la suplementación de aceite de coco como fuente de disminución de gas metano en rumiables con eso cerramos esta viene desde Canadá tenemos audiencia desde Canadá positiva no hay dudas sobre eso hay datos mostrando claramente que es una forma para reducir el metano no sé exactamente cuál es la mejor forma de usar este aceite de quizás mejor su utilización en monocástricos donde si hay necesidad de elementos energéticos funciona no hay dudas sobre esto el aceite de la palma si reduce el metano no hay dudas sobre esto es un elemento es un herramienta en todo el enfoque y toda la lucha para reducir la producción de metano pero vemos sistemas más sencillos el aceite tiene un costo claro el arroz tiene un costo también por ende estamos haciéndolo con el raíz de yuca y otras fuentes de carbohidratos que son más baratas es un área abierta más personas que entran en esto no mejor es lo que necesitamos intercambio de experiencias bueno les ratifico el agradecimiento a todos ustedes por su participación quienes estudiaron como asistentes a este importante evento esperen noticias próximas de la universidad de la salle y de la asociación latinoamericana de producción animal un abrazo fraterno latinoamericano para todos muchas gracias ya en esta noche por haber nuevamente desgastado el tiempo en y su vida en en el desarrollo de esos sistemas tan importantes para el desarrollo latinoamericano un abrazo para el doctor Preston igualmente para el doctor Alma y seguimos en comunicación y esperamos tenerlos nuevamente por acá en este en este tipo de eventos y para María también muchas gracias por su apoyo con el doctor Preston bueno una feliz tarde para todos para algunos ya noche en latinoamerica y que tengan un una gran noche para todos con todos estos conocimientos que hemos recibido me permito unos comentarios no más pedir disculpas para los errores en la presentación desafortunadamente la edad me está tocando pero espero que fue posible entender muchas gracias esa emoción nos dice mucho doctor Preston y el doctor Palma un último saludo para todos sí como no primero siempre motivo escuchar al doctor Preston y un gran aprendizaje siempre yo creo que este ejercicio que hicimos nos deja la enseñanza que tenemos mucha información que no se puede quedar solamente en la publicación en los artículos científicos necesitamos que lleguen a nuestros productores estamos pensando en reducir metano estamos pensando en fijar carbono pero si nosotros mejoramos nuestros sistemas aquellos sistemas que tachamos de ineficientes que tachamos de que no son rentables agregando elementos que ya conocemos no tenemos que hacer grandes investigaciones podemos mejorarlos sustancialmente y muchos de los futuros profesionales de los jóvenes que nos escuchan de los que estamos en este ambiente nada más por llegar y muchas veces analizar los sistemas y aterrizar esta ciencia ya constituida y aquella que se genere para mejorarlos podemos dar un salto cualitativo importante porque muchas veces ni siquiera han tenido acceso a nuestros pequeños productores a pequeñas mejoras en sus sistemas la tarea está más simple que encontrar alguna molécula súper complicada está más simple en el sentido de que si les llevamos les hacemos llegar esta información ellos son capaces y tienen posibilidad de mejorar sus sistemas entonces el mensaje es que desde la ciencia desde las universidades desde los institutos de investigación tenemos que acercarnos todavía más a los productores y era parte de lo que decíamos que hay una desvinculación latinoamérica está desvinculada de sus productores latinoamérica está desvinculada desde sus universidades y sus institutos con los productores a lo mejor hay ejemplos porque somos muy heterogéneos no dudo que hay lugares que si tengan resultados interesantes pero en general no estamos cumpliendo con la tarea es dura la reflexión pero es la realidad muchísimas gracias a todos participantes y conferencias un abrazo nuevamente tratados gracias